El secretario general de la sección 59, Joaquín Echeverría Lara, señaló que permanecerá al frente de la gremial por encomienda del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en lo que se convoca al Congreso del Comité Ejecutivo Seccional a elecciones. Bueno, efectivamente el día lunes 26 de septiembre, de acuerdo a los estatutos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, terminé el periodo que marca dicho documento y ante esta situación antes tuve que dar parte a la dirigencia nacional solicitando la convocatoria para el Congreso. Y como no sucedió la emisión de la convocatoria hasta el día 26 de septiembre, entonces la indicación que me dieron es de que continúe el Comité Ejecutivo Seccional como está. Indicó que debido a que el CENTE no ha convocado a Asamblea para realizar el relevo, le giró instrucciones de seguir al frente de este. Sin embargo, dijo, no se descarta que pueda ser nombrado un delegado que a la vez funja como secretario general en lo que se lanza la convocatoria. De aquí hasta que se emita la convocatoria y se lleva a cabo el Congreso, sin descartar también el hecho de que al interior de la 59 hay algunas incidencias de orden político y que ustedes de repente han documentado. Entonces hay la probabilidad de que envíen a un delegado que venga a sustituirme y haga las veces de secretario general y bueno, también se vaya rumbo a la realización del Congreso en donde se nombraría un sustituto. Esto agregó debido a que al interior de la sección 59 existe una pugna con un grupo disidente que no simpatiza con él y que desde hace ya varios meses pide su remoción. Cuando hay algunas situaciones muy específicas al interior de las secciones sindicales y en este caso en la 59 pues hay una diferencia, hay un grupo de compañeros que desde hace tiempo a mí me desconoció. Los compañeros han venido solicitando un dictamen por parte de la dirigencia nacional y bueno, en el caso de un servidor yo no tengo problema pues en ese sentido, he venido trabajando como debe de ser de acuerdo a los estatutos. Así mismo aseguró que mientras él recibió un sindicato que era rechazado incluso por el mismo gobierno del estado, confrontado y agredido constantemente por maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, actualmente hay un sindicato con bases y dignificado gracias al apoyo de padres de familia y autoridades municipales que los respaldaron y apoyaron en la época en conflicto. Con imágenes de Azarel Guevara, informo para MVM Televisión, Alexi Espinosa.